Y aquí en Candelaria, habilitar esta aula móvil para que todas aquellas personas que deseen en un término corto de tres meses tener un título, una certificación profesional que les habilita, porque tiene reconocimiento nacional, les habilita a prestar servicios, es decir, a encontrar empleo, un empleo que está, digamos, vinculado a esa formación específica. Entonces, son profesionales los que enseñan y le entregamos a la comunidad de Candelaria en forma absolutamente gratis la posibilidad de que los adultos de aquí, los jóvenes por ahí que terminaron la secundaria o que por equis motivos, varones y mujeres indistintos, puedan venir a tener un título que les habilite para el mundo del trabajo y del empleo, que es la situación que nos puede, de alguna manera, hacer enfrentarlas en lo complejo que está hoy la economía, ¿no? Salir al mercado laboral, pero con un nivel competitivo, con una certificación oficial. Y nosotros felices, educación pública, educación misionera y acá en Candelaria, como debe ser, porque estamos siempre acompañando a nuestro querido amigo, compañero Dani Luna, con quien venimos trabajando ya, siempre priorizando la educación, poniéndola al tope de la agenda. Y bueno, hoy es una muestra más, por eso no queríamos dejar de estar presentes acompañando a la comunidad de Candelaria. Hay una demanda en el mercado y se van habilitando y van haciendo turnos rotativos como para llegar hasta el último confín de la provincia. ¿Qué significa esto? Igualdad de oportunidades a todas. Entonces, según las demandas del mercado, se va acercando la educación a la casa, al pueblo. Se ubica en una zona céntrica, como es esta, pleno centro de Candelaria, como para que tenga fácil acceso y se le permita, insisto, desde la educación, poder pensar, ¿no es cierto?, en el desarrollo de sí mismo y también de la sociedad. Es decir, siempre invirtiendo en el conocimiento para mejorar la calidad de vida de todos. ¡Gracias!